grabando primera clase de manejo de alex lópez acá el canal de youtubers va a manejar así que mira juego prendemos el ahí nomás, apenita, la luz es prendida ahora moto muerto, embrague, primera, a ver si vayamos siempre fallo en esto despacito, soltamos el embrague, avanzamos de ahí, vamos a segunda segunda, perfecto, perfecto dirijillo frena, 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 porque no te va a chocar la columna bien, avanzamos, miren allá adelante tenemos a dos conejos que están aprendiendo tercera, tercera, acá va tercera, tercera, no cualquiera, ahí, vamos bien, vamos a mano, vamos acá tenemos una curva acá, firmá, no, firmá ahora, llenamos, si no, se nos va al carajo ahora aceleramos un cachito bien, si vas a seguir firmando ahí adelante si, si están todos recagados ya no estoy cagados ahora, ahora, si, si, si ahora, el volumen, volumen no, te va a chocar siempre en la mitad en el camino se pone la música pro y ahora aceleramos ahora, no tanto porque teníamos una curva así que frenamos a ver, poquito, de a poquito frenamos porque acá casi mando una una, ahí ya casi termino tengo que ir donde está, mi vieja bien, ahí, tiramos ahí, bien las curvas ya las tengo claras por lo que veo las curvas las tengo claras y mi vieja, ya me la pasé bueno, vamos a frenar no, nos damos otra vuelta completa otra vueltita un repasito que un repaso no viene nada mal y siempre mirando donde manejamos acá, como siempre mirá al frente despacito nada más que acá le ponemos un poquito de gas vamos ahora llegamos, llegamos esto es tener el cagazo chicos y ahí está despacito listo ahora cuando llegamos con mi vieja se nos va bien ah ya, perdón, perdón punto muerto punto muerto ahí está, punto muerto anda frenando despacito allá está mamá ahí está, está recamuflada tirá despacito frenando despacito frenando despacito 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 que antes me mandaron acá ahí está mamá a ver, vamos acercándonos a ver que dice nuestra señora y ahí llegamos por fin salí de este auto por fin salí de este auto por fin salí de este auto lo rompe todo su auto mi sombra voy a saltar en el aire y la la y Gracias.